Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Renata y bienvenido una vez más a mi canal. Si eres nuevo no te olvides de suscribirte abajo para que formes parte de esta gran familia que tenemos aquí. Y bueno, la verdad es que estamos todos los días acercándonos más a 60 mil y no sé cómo decirle muchas gracias, o sea, de otra forma como que no sea tan monótona, como se usa siempre, como que gracias, así que eso, como que en serio, de verdad. Gracias. Por eso mismo, en el día de hoy decidí que el video va a ser sobre reacción a los musiclist de mis fans, de mis followers, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Entonces, nada, aquí tengo mi celular, está conectado ya a la computadora y en breve vamos a hacer la reacción a los followers. Si fuiste enseñado en este video, no te olvides de comentarme abajo que fuiste uno de ellos para, ¿sabes? Maybe subscribe a tu canal o darle like. Yo solamente quiero que como que las personas que sean, o sea, estén en este video, bueno, me dejen saber abajo. Y la verdad es que, oh my god, I'm super excited. No, vamos a empezar, es lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? Si les gustó este video, no se olviden de, por favor, darle like, comentarme abajo, darme saber qué pensaron, lo que sea, así que, yay. Así que nada, vamos a empezar con el video y de verdad espero de corazón que lo disfruten y si quieren una segunda parte, me dejan saber. Así que, let's go. Bueno, entonces aquí tienen mi musically, aquellos que no saben que estoy súper activa allí, bueno, síganme, mi nombre es Renata Piantini. Y nada, aquí lo que voy a hacer es que voy a ir a los fans, tengo 13.200 ahora mismo, gracias. Y nada, voy a elegir uno a los random, así. Y voy a entrar y voy a chequear sus musicallys. Así que, a ver, sería esta, Martina. Martina, vamos a ver a Martina. Sorry, me quedo. Lo grande es que ella hace los movimientos súper bien. Lo único que te voy a decir, yo no sé si es que lo sabes o fue de maldad en este video, pero ponlo en fast, en el mode fast y te va a ir muchísimo mejor, de verdad. Sí, o sea, lo haces perfecto, me encanta. Te voy a seguir por eso mismo. Vamos a seguir con la próxima persona. Tenemos a Pamela Terrero. ¡Oh! Tiene un video conmigo. Y yo no lo había visto, perdón. Muy chulo, vamos a ver uno sola. Me encantan tus videos, Mabel. Lo único que tienes que hacer es trabajar un poco más los movimientos, pero lo estás haciendo genial, de verdad. Vamos a ver otra persona. Jennifer Ovalle 1. A ver, ¿quién me trae Jennifer? Lo haces muy bien, me gusta. Esa cosa me gusta muchísimo, ok. Te voy a dar follow por eso. Vamos a ver otra persona, otra personita. Carla González, 93. A ver, chica. Ella lo hace muy bien. Muy bien. Muy chulo, muy chulos tus musical.ly's. Te voy a dar follow por eso, Carla. Vamos a ver a otra persona. Valentina, Valentina Desire. A ver, aquí me trae Valentina. Valentina. Muy chulo, muy chulo. A ver, ¿otra? Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme la conquita todo. Vamos a comprar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Ay, ella hizo un video como con su hermanito. No sé quién era, pero wow. Está cute. Ok, ay, se me olvidó. Ok, sí. Follow a Valentina, entonces otra personita. Y cayó en One Piece forigua. Vamos a ver qué era de este chico. Wow, transiciones. What? Muy bien, wow. Mierda, ese video estuvo chulo. Voy a usar esa canción para un video. Bueno, entonces otra personita. Brianna, Brianna Costa. A ver, a ver, a ver, a ver. Wow. Sus movimientos de las manos son demasiado smooth. O sea, yo, yo tengo problemas con eso. Yo como que no sé, como que mover la mano, pero full. Follow para ti, chica. Y vamos a seguir con uno, dos, tres. Más. Y cayó en Vanessa Aguarte. Vanessa Aguarte. 4, 3, 1. 4, 3, 1. Ok. Señores, esta chica está burlada del sistema. Te voy a dar follow. You love to dance, I love you. Ok. Entonces vamos a buscar a Fabi Hernández, 06. Porque, uh, veo cosas interesantes. A ver, vamos a ver, a ver, a ver. Muy chulo. Ok, ¿y otro? Lo hace súper. O sea, de verdad, mejor que yo, yo creo. Follow para ti, Fabi. Y la última personita del día de hoy. ¿Quién será? Bueno, voy a hacer dos más. Eduardo Amelo. Eduardo Amelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a dar este. ¡Ah! Guay, esa canción me da risa. Muy bien. Y voy a ver otro por si acaso. Me estoy perdiendo de algo. Ok, ya creo que es como de comedia y eso. Muy chulo. Te di follow. Ok, mi hermana me llama. Dime. Estoy grabando un video. Estoy esperando que tu mamá llegue para ir a buscarte. Sí. Ay, Lina Andrea. Eres la afortunada porque eres la última. 12 años, le gusta la música, le gusta bailar e ir a fiestas. Te ganaste un follow y vamos a ver. ¿Cuándo ves a un chico guapo? Es que... Pero después te enteras que no le gustan las chicas. Por fuera. Bueno, tabogratanito. No, perdón. Por dentro. ¿Cuándo ves a un chico guapo? Pasa, suele pasar eso. Es que... Me gusta, pero enseña tu cara, please. Que yo quiero ver las expresiones que puedes hacer con las canciones. Bueno, entonces ya, básicamente, ese es el video de hoy. Para los que no me dan follow en Musical.ly, tengo unos cuantos videitos ahí nuevos para que, por favor, vayan a chiquiarlos y les den like. Y sí, es Renata Piantini. Y nada, este fue el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. A mí me encantó reaccionar a ustedes. Yo voy a hacer este video como que parte de una serie que haría en mi canal. Como que todos los meses o todos, cada cierto tiempo va a ser uno. Y bueno, de verdad, gracias a todos los que me siguen en Musical.ly. La verdad es que los amo a todos. Y de verdad, no sé cómo agradecerles. O sea, de verdad, el amor que he recibido de ustedes es increíble. Y nada, de verdad, los amo muchísimo. Y espero que, no sé, me digan abajo qué quieren ver en el próximo video. Porque la verdad es que yo no tengo idea. Así que, gracias por ver este video. No se olviden de, por favor, suscribirse y formar parte de nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No se olviden de, 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 no se olviden de Gracias.